Se estableció como fecha de vencimiento del mes de enero, el 29 de enero y como fecha de vencimiento del pago anual, producto de esta demora en la emisión de los impuestos se extendió hasta el 29 de febrero del 2016, eso respecto a los vencimientos. En cuanto a los lugares, que es algo que capaz no está claro, está como bastante colapsado el edificio municipal y tenemos otros lugares tanto de emisión de los impuestos como de cobro que están mucho más tranquilos en cuanto al caudal de gente y nos gustaría que se puedan comunicar para que la gente, sobre todo por la zona donde viven y demás, se puedan dirigir a esos lugares. Tenemos cuatro lugares de emisión de los impuestos, sobre todo a la gente que no les llegó o que el producto que todavía no se repartió quieren ir adelantando y viniendo a pagar. Esos lugares son el edificio municipal, obviamente acá en la calle Moreno, el ex edificio de Supe en kilómetro 3, el tribunal de faltas en la calle Lápelis y Antonio Cañal y se agrega un cuarto lugar a partir del lunes 18 de enero, que sería el lunes que viene que es el gimnasio municipal número 2, que hoy sí es una boca de cobro, donde se puede pagar pero no de emisión y pasaría a ser una cuarta boca de emisión de comprobantes. Respecto de los lugares de pago, que es un tema también principal en el sentido de que mucha gente tiene los impuestos en la mano, ya sea porque les llegaron o porque los pude imprimir por internet que ahora vamos a ver cuál es el mecanismo, que tendrían que aprovechar también para no tener que venir. O sea, lo que estamos tratando con todas estas medidas es que la menor cantidad de gente posible tenga que venir acá al edificio municipal, que es donde tenemos los mayores problemas en tiempo y en atención al público. Respecto de la boca de cobro, tenemos obviamente acá el edificio municipal, la terminal de ómnibus, el gimnasio municipal número 1 y número 2, el cementerio, el ex edificio de SUPE, todas las sucursales del Banco del Chubut, Pago Fácil, Rapi Pago, Pago Electrónico a través de Redlink y Banelco y las cajas volantes que van a los distintos barrios, que empezaríamos el 25 de enero en la vecinal de Presidente Ortiz, kilómetro 5, 26 de enero Diadema, 27 de Don Bosco y kilómetro 8 y el 28 de enero Próspero Palacio. A través de la página del municipio, que es comodoro.gob.ar, se pueden imprimir, tanto en el caso de patente con el número y la letra de la patente y en el caso del impuesto inmobiliario y tasa de higiene urbana con el número de partida. Se pueden imprimir tanto los impuestos del 2016 como la deuda. Respecto de lo que son pagos electrónicos, hoy está vigente, como les decía, el pago Banelco y Redlink y algo que les sugerimos, que no está capaz muy publicitar, y creo que sería lo principal, si está promocionado el 10% de descuento por pago anual, pero lo que no está capaz tan promocionado y es de mucha utilidad para el contribuyente para venir una sola vez al municipio es la posibilidad de herirlo al débito automático mensual. Ese débito automático, aparte de que se olvidan que no tienen que venir más al municipio y que tienen el control de su pago día a día, tiene un descuento del 6% mensual. Continúa vigente el descuento del 90% sobre los intereses. A condición de estar cumplidas las obligaciones del año. O sea, durante enero, teniendo en cuenta que el vencimiento es el último día del mes, los contribuyentes pueden acercarse y regularizar la deuda con un descuento muy importante del 90% de los intereses y así empezar el año sin deudas. Esta nueva apertura de una pantalla de atención en el gimnasio municipal número 2 amplía un poco nuestro programa de rentas en la calle que justamente tiene esta finalidad de acercarle a los vecinos los servicios y hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones. Gracias. 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 Gracias.